y bueno mi gente bonita ya estamos otra noche más aquí en su show a cuatro ruedas como se le están pasando así que señora ya sabes si su marido se le está durmiendo pues piquele la cocina para que no se duerma porque esta noche le vamos a traer al daza así que mi gente bueno también vamos a tener a nuestros amigos de tercer nivel esta noche va a estar bien suave y también bueno quiero decirles e invitarlos para que no se pierdan el concurso ahí en el club malibu todos los miércoles vaya sea parte de este gran evento donde usted puede escoger a su cantante favorito así que mi gente bueno esta noche comenzamos aquí en su show a cuatro ruedas plebes no le cambie le saluda su compa artista aquí nomás en a cuatro ruedas hay nomás plebes y cuando mi gente seguimos aquí en su show a cuatro ruedas hoy tenemos la grata presencia de uno de los mejores grupos de aquí del norte de california son los muchachos de tercer nivel a ver vamos a conocer por aquí a los chavos por aquí tenemos a nuestro amigo antonio brito toco el acordeón bernardo amador primera voz a freddy garcía soy el baterista a oscar ríos y toco el beige ese que el 10 millán y toco el bajo sexto alberto amador y soy la segunda voz bueno chavos a ver háblanos de la agrupación yo sé que andan trabajando duro han andado pues el tingo al tango y sabemos que hay un nuevo material a ver qué nos pueden decir no pues el nuevo el nuevo material ya viene próximo estamos cocinando lo por ahí en los estudios y espéranos pronto y visítenos en facebook y en youtube también oye cuéntanos cómo se sienten con que este pues ahorita van a tocar ahí con el daza este cuéntenos la experiencia yo sé que andan un poquito medio acelerado por tanta muchachonas que allá andan detrás de ustedes que no puedes decir la verdad es es algo emocionante de verdad porque es para mí por ejemplo para mí es la primera vez pero estos muchachos se han tenido otro evento antes pero de verdad que se sienten bastantes nervios pero hay que echarle ganas y hay que echarle duro con todo y dejar buen sabor de boca para la gente mano a ver cuéntanos tú qué nos puedes decir con la experiencia que pues este estás aquí en donde vas a vas a estar este al lado del daza de el recodo recoditos con qué nos puedes decir bueno yo creo que es una experiencia para cualquier grupo que están iniciando en esto es una experiencia formidable no la queremos vivir al máximo esperamos que todo nos salga bien vamos a echarle al 100 y hay que nos visiten en youtube estamos al 100 por ahí a ver chavos y donde la morra se puede meter a verlos a seguirlos a chatear con ustedes no importa que les pegue la vieja claro que si tenemos por ahí una página de facebook tercer nivel y también por ahí pueden ver unos vídeos en youtube también y por ahí los esperamos ok personales como si quiere una morrilla por ahí estábamos disponibles soltero papá a mí no me peguen ha estado soltero y clavadista bueno mi gente ya saben y si no hoy van a poder ver a estos chavos atón en vivo si no pudo ver el programa o algo meta seguía tv show cuatro ruedas punto net y ahí van a estar estos chavos el vídeo pues cantando en vivo así que echamos algo que le quiere decir a toda la raza a todas las panes este que pues que lo siga no pues si primeramente dios que dejemos buen sabor de boca aquí para que nuestro club de fans haga más grande verdad pero a la gente que nos viene que en los vídeos que nos busque ahí en youtube en el 4 a 4 ruedas perdón y en facebook y chale ganas compa saludos la raza principalmente de acapulco un saludo para mi mamá perdón pero es que mi amigo saludo para barra vieja acapulco guerrero y para todo méxico amigos ahí estábamos al 100 bueno chavos así que mi gente nos vamos a quedar con la música de los chavos de tercer nivel y esto suena más o menos así y y y y y y en el dorado me gusta andar a mí me paseo aquí en Juliaca y para el rama soy yo mil Echameló el quince y un cuantras mil Pagresivo, un enemigo Tengo que atentar desde mi padrino Un paladar pendiente en plebada Se está acercando el fin de semana No sé si en un antro tal vez en mi rancho Te gritas mi y tu comando Oye el quince y un pendiente a mi lado Te prometiendo la vida de traigo Soy amigo de Iván Archivaldo Alguien del gordo rico del barrio Al ame el lófilo canse de llano Saludos a la venta, si vayan a bravo Y el quince y un rey a la venta Oye el buen invento de un buen muchacho Ay, que oscura sea la verdad La llanita y también la paz Pero tú y yo morero muy luego, no dejaste bonito recuerdo Y este es el rey tú del pueblo, para que mi padre me pierdo vuelo Rodeando al río, me la paso siempre, musicando seguido también con mujeres No falta la banda, no falta el montañón, la música en vivo porque ando contento No me sigo, no tengo más de verdad, no lo he intentado parar en la fiesta Y ya que todo por hoy me va, aunque ya que no dormido nada Ya que nada vuelvo a enfrentar, que en algún problema le ponte capaz Por lo pronto me voy a descansar, para dar la respuesta de mi nuevo cristiano Hola soy María, un saludo para toda mi gente de Michoacán No le cambie, estamos en A4RUEDAS Y bueno mi gente ya estamos de regreso, que les pareció la actuación de tercer nivel Estos chavos la verdad andan pegando al 100 Así que bueno mi gente, antes de continuar con más del tercer nivel Quiero decirles que hay que tener mucho cuidado cuando salgan a pedir dulce con los niños Recuerden que pues es un poquito peligroso con los carros Ya que uno sale en la tarde y se oscurece temprano Así que mi raza, bueno, es una recomendación Lleves una lamparita o cualquier cosita para que la gente O el señor que va manejando, la señora que va manejando pueda distinguirlo entre medio de la noche Así que mi gente, bueno, no me le cambie porque vamos a seguir con más de tercer nivel Y al ratito continuamos porque viene el Daza Ok amigos, estamos de regreso sus amigos de tercer nivel Y los dejamos con una siguiente rolita que está bien perrona Échale fierro viejón Esos que le gustan los corredos al ganador El vano y la palabra es impresa que sea la mafia O la verdad es que doble No acuerdo y quiera llegar a grande No hay incidencias cobardes que se dan los sahuaches No hay incidencias Embassy like No hay incidencias cobardes que se dan los sahuaches E inclusive la reinforcia Carro Total Charro No hay incidencias cobardes que se dan luend Shows ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, inspiración, si tú eres la melodía de mi canción. Es que no quiero perderte, mi amor. Es que no quiero perderte, corazón, es que no quiero perderte, inspiración, si tú eres la melodía de mi canción. Mi amor, desde que no te tengo, mi vida no tiene sentido. Come back to me, please. Es que no quiero perderte, mi amor. Es que no quiero perderte, corazón. Es que no quiero perderte, inspiración, si tú eres la melodía de mi canción. Es que no quiero perderte, mi amor. Es que no quiero perderte, corazón. Es que no quiero perderte, inspiración, si tú eres la melodía de mi canción. Hola, ¿qué tal? Amigo, Parties Limos. Quiero decirles, si quieren ir a un evento, no quieren tomar o manejar, llamen a Parties Limos al 510-813-6467. Otra vez al 510-813-6467 o www.partieslimos.com. Estamos en el show de A Cuatro Ruedas. Arrancame la piel, que no queden recuerdos. Si es preciso, me pongo una memoria nueva. No voy a hablar de nadie, mucho menos de ti, pues no vales la pena. Hola, ¿qué tal, amigo? Nosotros somos la marca de Tierra Caliente y los invitamos para que no le cambies a su show preferido, A Cuatro Ruedas. Y bueno, gente, seguimos aquí en su show A Cuatro Ruedas. Tenemos la presencia del Daza. ¿Cómo se está, mi güey? Bien, bien, compadre, saliendo de bajarnos aquí a cantar de Santa Rosa. Contento la segunda vez que vengo por acá y pues yo me la pasé bien. Esperemos la gente que la haya pasado igual. Oye, pues cuéntanos, pues has ido subiendo, la gente ha aceptado tus canciones. ¿Cómo te sientes, mano? Pues mira, yo creo que cualquier persona que le esté pasando lo que a mí me pasa, si dice que no se siente contento, yo creo que es un malagradecido. Yo, el día que yo me queje, me cae un rayo en la cabeza porque me ha ido muy bien. La gente ha aceptado que uno hace esto de corazón y yo creo que se dan cuenta ellos cuando uno hace las cosas de corazón. Fíjate que aquí en el show de A Cuatro Ruedas hemos seguido tu trayectoria desde el 2012 en Premio de la Radio, allá en Los Ángeles y pues tuvimos la oportunidad de entrevistarte en ese tiempo. Y pues aquí ahorita, algo que le quieras decir pues al show, a la gente que te vio en ese momento crecer y que pues ahora te tiene aquí en el área de la Bahía. A toda esa gente, gracias. Yo no he dejado de trabajar, ni me creo nada, ni nada. Me han pasado cosas bonitas, pero el día que yo me confíe también, ese día estás perdido. Hay que trabajar diariamente. Una carrera de éxito es una carrera de 20 años de carrera, no de dos años ni tres como la que llevo yo, ni como la que llevan otros muchachos. Éxito es como los grandes, 15, 20, 30 años de carrera. Si en 20 años me siguen entrevistando, ahí te voy a decir, tengo éxito. Ahorita puede ser un golpe de suerte, lo que tú quieras, pero no hay que confiarse porque el camarón que se duerme lo lleva a la corriente. Bueno, Daza, pues enhorabuena. Gracias. Así que mi gente, ahorita no me le cambia porque va a ver actuar en vivo aquí a nuestro amigazo el Daza. Gracias, mi raza. Agárrese raza porque ahí llegó el Daza. ¡Vamos! Con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste porque no era de su tiempo. ¡Eso es viejo! ¡Y arriba las viejas solteras! Ya escuché, ya escuché. A ver, ¿dónde está la mujer a soltera de verdad? Pero no soy mentirosa, las que de verdad son solteras. Y para qué te pones triste si eres inútil, ya que llores. Porque desde que te fuiste, me dejaste de las flores, ahora tengo otro amorcito que perfuma mis amores. Y me dejaste libre mi camino, siga tu amor, tu sendero. ¡Chula! Mi destino es tu amor, mi destino es tu amor, mi destino es la pobreza. Toda la ambición son los vigentes, búsquese otro cariñito. Porque el Daza no los tiene, ni se crea. Pa' que se acuerda de su rancho en México, compadre de Río de Chagón. ¡Gracias! Allá en las de la montana, donde temprano se oculta el sol quedó mi ranchito triste y amaba abandonada, ya vi el amor Ahí me pasan los años, allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión ¿Se la sabes? Cántele conmigo Es el que se escucha hasta allá, está dicho acá, compadre Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós De olvidar con tu amor el ranchito que fue De mi vida ilusión Me agarran los ojos negros y hacen bruscaros con su unidad Si no los hubieran visto, no fueran causa de mi pena No me digas adiós Y un aplauso para que bailen en caballo, compadre. Pagando, pasó la vida, nomás recorriendo el mundo. Saludita a la gente que hace especial o por ahí. Si quieren que se lo digan, yo soy un alma sin dueño. Pa' mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo como cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas que mueran de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, y al fin que también la debo. ¿Se la sabe? Cántale conmigo, padre. Y el día en que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en Santa Rosa. Nomás los recuerdos quedan. Y el día en que yo voy a llevarme. ¿Qué se lleva uno aquí? ¿Qué se lleva? Por eso hay que bailar. Aunque sea solo, porque no hay que bailar conmigo. De cartoncito al fin. Hay que bailar, hay que pistear, hay que corcorrear, hay que planchar mujeres, hay que lavar, hay que trapear, hay que cocinar. Y todo lo que te ríe en el árbol, que el mundo se va a acabar, compadre. Y no habrás un puño, la tierra, ya lo fascina lo alto. Porque el castigo me trajo hasta esta tierra, donde el pacífico es algo sin mar. Es necesario que traigan a mi chaca, para cantarle un corrido a Mazatlán. Yo se puede cantar con todo el alma, para esta gente que es puro corazón. A ver si llega mi canto a la montaña, y hasta en el suelo se escuche mi canción. Ay, qué bonito, vacío de centenario. Ay, qué bonita, la audiencia que es real. A que a su pobre se siente viñacudo, a mí la vida se la vas a tomar. Yo soy foreño, nací allá en Sonora, y sin embargo les digo en mi cantar. Ya tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. ¡Gracias! 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 No se los he dicho, ¿qué? Préstale el nudo también a mí, y préstale el domingo. Mi gusto eres ¿Y quién me lo quita? ¿Quién? Solente, los del cielo, me lo quita. Mi gusto eres ¿Y quién me lo quita? 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 Mi gusto eres ¿Y quién se las sabe? Préstale el nudo también a mí, y seguir amando. Mi gusto eres Pero si a barriga, yo me deje, y seguir los pasos, hasta Santa Rosa, California. Y aunque me den, le dan los ojos Compárteme ¿Anda enterado o qué? ¿Y cómo andan mis chicas de la banda? ¿Cómo andan? Sí ¿Trengan a bailar? ¿Trengan a bailar? ¿Trengan a bailar? ¿Están soteros todos? Sí No, no muchachas, no les crean Aquí en San José están casados y aquí en Santa Rosa están soteros Ahorita les voy a contar quién están soteros y quién están casados El único sotero soy yo, eso sí Y tu penezo, y tu penezo, y al cabo mi gusto es Y agarra de esta raza de Santa Rosa, California Porque ya igual nace y viene con todas las pilas, compadre Y hace grito fuerte y a renta porque ya igual nace y viene con todas las pilas, compadre Chiquita, yo podré seguir amando, mi gusto es. Pero chiquita, yo podré seguir los pasos hasta donde quiera que haya lejado. Y aunque me den, me van las dos. Y topen eso, y topen eso, que al cabo, mi gusto es. ¿Dónde están las mujeres? Hola, ¿qué tal, mi gente? Nosotros somos Los Chacas de la Banda. Y estamos aquí en el programa de A Cuatro Ruedas. ¡Saludos! Y bueno, mi gente, ya estamos de regreso. Hoy llegó el momento cuchi-cuchi, el momento de los saludos. Quiero mandar un saludo para nuestra amiga Francisca. También un saludo para nuestro amigo Roberto y su esposa, mi vecino. Para nuestro amigo Miguel y su esposa. Para todos mis vecinos, un saludo para todos ellos. Ya que a veces nos juntamos ahí los sabaditos. Bueno, también quiero mandar una felicitación de cumpleaños. Miren aquí el pastelote para el muchacho. Ese muchacho, creíste que se me iba a olvidar, pero no. Para mi amigo Carlos, un saludo. Y mira, aquí está tu pastelote. Bueno, también quiero mandar un saludo para su hijo. Creo que uno de sus hijos también cumpleaños. Así que bueno, mi gente, si usted quiere mandar saludos de cumpleaños. Pues bueno, mándeme un mensaje de texto al número que aparece en pantalla. Porque también esto lo pueden ver en su tierra. Métase a nuestra página de internet. tvshowacuatroruedas.net www.tvshowacuatroruedas.net Y le podemos mandar un saludo. Y sus familiares lo pueden ver en cualquier parte del mundo. Así que mi gente, ya sabe. Bueno muchacho, espero que te lo estés pasando al 100. Así que mi gente, bueno, no me le cambie. Porque vamos a seguir con más música. Y nos vamos ahorita con nuestro amigo, el Daza. Que se te quite Es orgullo mujer que tienes ¡Y eso dice! ¡Y eso dice! Que se te quite Es orgullo mujer que tienes Y de acá te sirve Y vivirá entre las flores Y hoy te adigo ¡Chula! Que ya tengo los amores Yo leo mi teca selfie Y no orgullosos Ni regozos como tú ¡Se lo sabe! Cuatro meses Me voy a estar contigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuatro meses Me voy a estar con otras Y los otros cuatro Nos convirtan las que se pueda, compadre Que el fin y el cabo en Santa Rosa Hay mujeres para tirar para arriba Ya me di cuenta Es la segunda vez que vengo Ya tengo el terreno bien llenado Yo le sigo con otra y otra Yo no te pido Yo no te pido nada, mi hija Ya sabes lo que quiero ¡Dinero papicidad! Estos son pichecas de la banda de Meritito, San José, California, Bumal Y su copo al daza de Meritito, Sonora, viejo Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuando me despegando con otra y otra Yo no te pido nada, mi hija Yo no te pido nada, mi hija ¡Echale, viejo! ¡Aquí vamos, compadre! Mel & Sons Mufflers Donde tenemos un amplio surgido de mufflers y catalizadores para cualquier tipo de carro Aprobado por la ley de California Visítanos en el 12432 San Pablo Avenida en Richmond, California Para más información llámanos al 510-233-8484 Mel & Sons Mufflers Recuerden que aquí en Mel & Sons Mufflers su trabajo está garantizado Mel & Sons Mufflers Gaby Insurance Agency Somos un equipo de profesionales que te atenderemos como tú te lo mereces Y ofrecemos seguros para auto, casa, salud, personales o negocio Y para que usted ahorre tiempo Gaby Insurance Agency Le tramita sus documentos ante el DMV Visítanos en nuestras dos direcciones 2655 Cleveland Avenida Suite C Y 1160 Sebastopol Dentro de accesorios Marta Y recuerden que sus amigos de Gaby Insurance ¡Nos esperan! Hola, ¿qué tal? Les saluda su compa Humberto Plancarte Vocalista de Tierra Cali Y bueno, les quiero desear hermosos días Y un bonito año Mucha felicidad en su trabajo, en sus familias Y bueno, que la pasen bonito en A4RUEDAS Con Tierra Cali Padre mío Sé que caminas junto a mí Y siempre estás a mi lado Que en los peores momentos de mi vida En tus brazos me has cargado Te pido perdón, Padre mío Si en algún momento Si en algún momento he dudado de tu grandeza Te aseguro Te aseguro no ha sido mi intención Hoy Hoy mirando hacia atrás Puedo ver mi insolencia Todo lo tenías preparado para mí Pero yo Pero yo no tenía la paciencia Luché contra tu voluntad Luché contra tu voluntad, mi Señor Y lo hice Y lo hice tantas veces Prefería Prefería ver mi orgullo y mi dignidad por el suelo Pero hoy Pero hoy me arrepiento Y ojalá Y ojalá no sea muy tarde para comenzar de nuevo Padre mío Perdóname Hace un año, tres meses Que yo vine aquí por primera vez Estaba Julián Álvarez y yo Andamos empezando apenas La gente que sabe que está aquí Sabe que mi carrera empezó hace muy poco tiempo Pero bendito Dios y gracias a ustedes La vida me ha sonreído muchísimo Me ha ido muy bien Y ese día Quiero comentarles Yo no tenía banda Ese día Yo conseguí una banda aquí Y una banda allá Anda uno buscando oportunidades Desde ese día Yo canté en este mismo escenario Y le doy una banda allá de San José Que se llama Los Chacas de la Banda Esa banda desde ese día Hasta el día de hoy No me ha dejado abajo Y seguimos juntos Gracias a ustedes Regalame un aplauso para mis padres Que gracias al día de hoy No hemos dejado de trabajar juntos Bendito Dios Ese día fue el día que los conocí Aquí fue la patadita de la buena suerte Que ellos me dieron a mí Entonces muchísimas gracias Vamos a pasarla bien mis compas Así que ya Ya se van a sentir machín Así que vamos a tocar machín ¿Ok? ¿Está bueno? Y agarra esa raza Porque Los Chacas de la Banda Y su compa en laza Vamos a andarla con todos Al ritmo de cumbia Yca vamos arriba Vamos a對吧 Que se va al ambiente El apoyo Y eso dice Para toda la subieron Y está mal Y está la banda mentirosa Y eso es mal Escucha Y lamentablemente Y será fácil Qué que트를 Y cuando Dice La mujer es mentirosa Mentirosa Todas son una mentirosa Es todita, es todita Falsa Como que hay agua y el mocillo Si se baile lejos Me curas que amo si es el primer Pero no la siento con mi amor De vida en mi este bravo Una fantasía, me voy a olvidar Porque alguien como tú No se debe de hablar por mentiros Prefiero comprar amor Volver a tu brazo Sin grata mujer La verdad ya me has cansado No decirte consigo No sé eso con quien quieras A mi ya me da igual Solo quería que supiera Que te hubiera olvidado Y que sin ti Soy muy feliz Muy, muy feliz Quiero que te diga por qué Porque ya no me pides para los zapatos Para la renita Que se me venció el celular Que quiero el disco nuevo del Daza Que quiero ir a ver a los recoditos El recodo y al Daza Se acabó Te fuiste y te fuiste Te arrancas con tus uñas A ver ¿Quién es un mentiroso aquí en Santa Rosa? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los hombres? ¿Los están maltratando ya, plebes? Uno que viene con toda la intención De pasarla bien Y ya me está maltratando Si es cierto Voy a aceptarlo Somos mentirosos nosotros los hombres Pero hay una sencilla razón ¿Hay menores de edad aquí? Sí Pero ustedes ya saben En malas palabras y todo eso Nosotros los hombres viejo No hiciéramos tantas pinches mentiras Si ustedes las mujeres No hicieran tantas pinches preguntas Así caliente Síganlo Así, mira ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde vas a ir? Y ya vi que te dieron like en el Facebook ¿Quién fue él? ¿Quién fue él? Y luego ¿Y con quién te vas a ir al baile a ver? ¿Con quién? Con mi compadre, ¿verdad? Pura pinche pregunta Con jesucinada Te dejan hasta la madre Y se tiene que inventar Una mentira piadosa, ¿no, compadre? Chiquitita, chiquitita No, mi hija No, ¿cómo cree? Mi compadre Se acaba de volver cristiano Y no, mi compadre No le gusta ese pedo ¿Por qué no? Porque hay viejas que aunque digan Aunque sepas que son ellas Dicen Baby, te juro que me hackearon Mi cuenta del Facebook y del Twitter ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mentirosa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿De dónde es usted, compadre? ¡De Oaxaca! ¡De Oaxaca, viejo! A ver, ¿ustedes conocen aquí a una mujer que está operada? ¡Qué calladitos se quedaron! ¿Nunca han visto una mujer operada ni en la televisión? No conocen, no existe eso. ¿Y por qué hay mujeres que tienen la boca así, mire? Y luego andan con unas nalgas así. Y las chichonas. No pueden ni caminar solas y dicen que no están operadas. ¿Por qué hay viejas que... Yo les puedo mostrar que si hay una mujer operada, levántame la mano a la mujer que tenga la cesárea. Aquí está una, aquí está otra, tres. No, sí cuento unas veinte. Es que yo nunca dije operada, ¿de dónde, gato? Usted solita se mató. Porque la vieja, aunque tenga la trompa así, dice... Baby, te juro que soy de verdad, cero cirugía, chico, como no. Sí, prefiero encontrar la madora, volver a tu brazo. Sí, grata mujer, la verdad ya me has cansado. Puedes irte consigo, con seis o con quien quieras. A mí ya me da igual, solo quería que supiera que te olvidas. Y que sin ustedes, somos muy felices. Y ese ritmo. Y ese es el ritmo y el sabor. Y acá es de raza. Porque ya llegó el raza. Sigue el ritmo, sigue el ritmo. Es el más de la rima que se va. Es un lado bonito de ambiente. ¡Costa Pepe! Este es mi ritmo. Este es mi favor. Y nadie me lo quita, compadre. ¡Y es el mismo! ¡Y es el mismo! ¡Y es el mismo! Y como quieres que te quiera Si todas son muy mentirosas Dicen que no están operadas Y en las nombres se les nota Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes, chaparrita El miedo que hayas sufrido Yo lo que quiero es saber Que es lo que quieres de mí ¡Fa! 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 Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes, chaparrita El miedo que hayas sufrido Y como quieras que te quiera Si todas son muy mentirosas Dicen que no están operadas Que en las nalgas se les nota Yo lo que quiero saber es que lo que quieres de mí ¡Eso es mi brazo de ejército! ¡Sac! 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 ¡Y ese ritmo! ¡Y seguimos avanzando el ritmo de fúmida! ¡Y este es mi ritmo, compa, Pepe! ¡Y que se vea bonito como tocan mis chancas de la banda de Santa Rosa, California, compares! ¡Con ritmo y sabor! ¡Y queremos escuchar a los frijos solteros! ¡Y donde salen mujeres, favoritas! ¡Y donde salen mujeres, favoritas! ¡Por ser la banda! ¡Aturrando la espina de mi alma con una sonrisa! ¡Con un beso suave! ¡Conta en tu, sola! ¡Por ser quien cree! ¡Aturrando la gracia de la que mi alma sentía! Para siempre Para siempre Cante Por ser bonita y por ser quien eres quiero Naceré de quien te quiero Tanto, tanto, tanto que mi amor Se acaba de ser mi alma otra vez Por ser bonita y por ser quien eres Hoy te agradezco todo este amor Que te has brindado desde el día en que Dejo yo sin mi renglón ¡Sas, as, as, as! Por ser bonita Has volcado la espina de mi alma con una sonrisa Con un beso suave Por ser bonita y por ser quien eres Por ser bonita y por ser quien eres Por ser bonita y por ser quien eres Hoy te agradezco todo este amor Que te has brindado desde el día en que Te conocí Por ser bonita y por ser quien eres Y hoy te agradezco todo este amor Y hoy te agradezco todo este amor Que te agradezco todo este amor Que me acompañe Por ser bonita y por ser quien eres Hoy te agradezco todo este amor Me has brindado desde el día en que te conocí Y en el barrio donde vivo, hay una noche soñada Todo dice que está loca porque es muy acelerada Y en el barrio donde vivo, hay una noche soñada Todo dice que está loca porque es muy acelerada Si voy por aquí, si voy por acá, si voy por aquí, si voy por acá Loca, 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 loca ¿Quién está loca por el raza? 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 Y en el barrio donde vivo, hay una noche soñada Todo dice que está loca porque es muy acelerada Y en el barrio donde vivo, hay una noche soñada Todo dice que está loca porque es muy acelerada Todo dice que está loca porque es muy acelerada Todo dice que está loca, cosa, cosa, loca. Todo томäl que es muy acelerada Y en el barrio donde vivo, hay una noche soñada Y en el barrio donde vivo, hay una noche ¡Váganse! 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 Eso... ¡Y esta va para que se acuerda de mi tierra y arriba… Sonora, México ¡Compare! ¡Y el grito de las mujeres europeas! ¡Váganse! 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 Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yori Y toda mi raza dice pues que te traes hombre Yori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yori Ay, mi hijasita, ay, mi chaparrita Tú tienes un cuerpo hermoso Que vámonos pa' sonora, mamacita Ay, mi hijasita, ay, mi chaparrita Tú tienes un cuerpo hermoso Mira nomás, qué chulada de morrita ¡Sí, mi hijasita! ¡Mamá! 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 ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere bailar? Y toda mi raza baila cuando de suelo Las congas como el sueño Y bueno mi gente ya llegamos al final del programa Espero que se les haya pasado 100 Quiero decirles e invitarlos para que nos visiten En nuestra página de internet Nuestra página es www.tvshowacuatroruedas.net Así como se está apareciendo aquí en la pantalla Quiero invitarlos para que si usted o sus familiares No pudieron ver el programa Bueno ahí se metan, ahí está el programa O si usted un día quiere mandar un saludo Y salir en el show para que sus familiares lo vean en México En Guatemala o en Salvador Bueno mándenme un mensaje de texto Al número que aparece en pantalla Hay un mensaje de texto Y este en un evento donde lo podemos ver Usted manda un saludo Y bueno por medio de la página Ahí sale el show completito Y la gente lo puede ver Su mamá, su familiar lo puede ver En el lugar de donde usted sea Ya sea Centroamérica, Sudamérica, México En cualquier parte del mundo Así que ya sabe mi raza Bueno y también los invito para que Se metan a la página de Facebook A Cuatro Ruedas Instagram TV Show A Cuatro Ruedas Y bueno que sigan nuestra página TV Show A Cuatro Ruedas Punto net Así que mi raza ya sabe Yo soy su amigo de la Cuatro Ruedas Como siempre señora Y ahora si Mire a darle Guchi Guchi Es tu viejo Pórtense bien Y si se porta mal Bueno pues invítenme Nos vemos la próxima semana Bye 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 ¡Suscríbete!